Y con más fuerza te canta el ministerio Ya que Nueva vida en Cristo encontró mi corazón Nueva vida en Cristo encontró mi corazón Misericor de verdad escogió mi corazón Misericor de verdad escogió mi corazón Cristo cambió, me transformó Cristo cambió, me transformó Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Libertad, Él me ha dado Gosto y paz me ha entregado Libertad, Él me ha dado Gosto y paz me ha entregado Nueva vida en Cristo encontró mi corazón Nueva vida en Cristo encontró mi corazón Misericor de verdad escogió mi corazón Misericor de verdad escogió mi corazón Cristo cambió, me transformó Cristo cambió, me transformó Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Libertad, Él me ha dado Gozo y paz me ha entregado Libertad, Él me ha dado Gozo y paz me ha entregado Cristo cambió, me transformó Cristo cambió, me transformó Cristo cambió, me transformó Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Hoy puedo comprender el amor de mi Jesús Libertad, Él me ha dado Gozo y paz me ha entregado Libertad, Él me ha dado Gozo y paz me ha entregado 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 Asim鄉 Gracias.